¿Se hace el barbijo? Venga, 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 venga. Colóquese el barbijo, colóquese el barbijo y venga. Y tome asiento. Y tome asiento. Mientras tanto ponchamos el auto. Mientras tanto ponchamos el auto. ¿Querés que lo corra más adelante? A ver, sí, lo haces en vivo, sí. Lo va a correr en vivo, en vivo lo va a correr el auto. Sí, 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 tráelo, 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 tráelo. Si querés te lo corro yo. No, me muero, vení, 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 que lo corro yo. Seguí vos, Fede. Esto que va a pasar va a ser único. Ni en el TC 2000 se vio. Correr un auto en vivo, un auto que ahí lo vamos a ver en cámara ya. Es tremendo. No sé a qué tan fanático de Racing se le ocurre semejante locura. A ver. Ahí te doy una mano, Fede, vangame que estoy con esto. No, no hay problema. Pero es una locura ese auto. ¿Te imaginas qué? Es como parir a un clásico de Avellaneda, no salís con el auto. Pará, no, no, no. Pero tranquilamente podría ser un auto de carrera. De TC 2000, turbismo, carretera. Ir al cilindro se puede, pero más de eso da miedo. Y hasta andar por Avellaneda, viste, lo dejás estacionado en Mitre ahí un día. Y te agarra como la otra vez la barra de Independiente. Este lo rompe todo. Y lo hablábamos que tiraron un par de tiros. Queda todo agujereado. Lo corren en vivo el auto. Mirálo, mirálo, mirálo. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Me arrancó. Mirá. ¿Tiene registro Federico o no? Sí, como que no tiene, por favor. Mirá vos. Ah, está el Diego encima de costado. Ah, hasta Maradona. Es como, sí, Fede lo podría comprar tranquilamente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vení, vení. Date un ratito conmigo. Mirá, 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 mirá. No, 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 impresionante, impresionante. Impresionante. Está recién lavado, ¿no? Sí. Recién lavado. Bien cerca del micrófono. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Mi nombre es Robol Rubén Rolando. Para, para que te... Robol Rubén Rolando. Soy de la ciudad de Zárate. Fui el primer presidente de la filial Franco y Bruno Zucculini. Ya hace años que estoy. Soy socio de Racing. Yo arranqué siendo tesorero de la filial Campana, que estaba el nombre del Turco García. Y después hablé con el papá de Zucculini, y le dije que iba a poner, si no tenía problema, poner el nombre de la filial de los chicos. Y me dijo que no había ningún problema. Así que hace años que estamos con la filial. Ya dejé de ser presidente yo. ¿Y sos el dueño del auto? Soy el propietario del auto, sí, pero no es el único auto que tuve. Tuve una transporte de Volkswagen también, porque yo soy jubilado metalúrgico. Yo me jubilé a los 50 años y tenía una transporte de Volkswagen también que tenía adelante todo de Racing. Y después tuve una Berlingo también con los dos hermanos Zucculini en el capó, ¿viste? Así que hace años. ¿Y cómo pensaste el ploteado? ¿Cómo pensaste el diseño? ¿Y cuánto hace que tenés el auto así, ploteado? ¿Cuánto hace que tenés el auto ploteado de Racing? El auto es del 2016, lo ploteé el 2017. Y yo, cuando volvió el Licha López, que volvió de Brasil, estuve en el primer entrenamiento de él. Y le dije, gracias a Ídolo por volver. Y él me dijo que no, Ídolo no soy porque nunca salí campeón con Racing. Y yo le dije, bueno, si llego a estar vivo, en este momento estoy camino a los 70, si llego a estar vivo le digo, yo voy a plotear el auto con tu nombre y una leyenda. Bueno, y así fue. Y cumplí, desgraciadamente. Después nos agarró la pandemia y no pude traer lo que lo vea él. O sea que la leyenda por el campeonato que Lizano lo consiguió con Racing está. ¿Dónde está la leyenda? Yo le prometí a él plotear el auto con el nombre de él. ¿Viste? Plotear el auto con el nombre de él. No, no, no. Y ahí dice, grande Licha, y atrás dice, soy un ejemplo, un ídolo, ¿viste? Como es directamente. Esa foto que vos ves que está en el frente del auto, que me la firmó él, él se fue el primer día que él volvió. El primer día que él volvió. ¿Llevaste el auto? ¿Fuiste a Mar del Plato o llevaste el auto al cilindro? No, 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 el cilindro es la primera vez que vine hoy, vine hoy. Por el asunto de la pandemia no pude venir, no pude venir por el asunto de la pandemia. Pero no, yo ando por todos lados. Yo soy de Zárate y viajo. ¿Qué te dice la gente cuando ve el auto así? La gente, me ha tocado caso, por ejemplo, andar en Zárate, una avenida, Galesio, que me para un patrullero y yo presento los tres, el carnet, la documentación del auto. No, no, me dice, perdoname, yo soy hincha raci. Se pone paralelo donde estoy yo, cortamos el tránsito. Te podés imaginar que después de eso, todo el mundo me conoce por ser fanático de raci, enfermo de raci, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Y los demás? Todo el mundo quiere sacar ese cótico. Inclusive que ahora cuando venía por la Panamericana, el tipo del peaje allá, que me dice, no te voy a cobrar el peaje, semejante auto que tenés, yo soy de raci. No, no le digo cobrar, no vas a perder la boca. ¿Nunca tuviste ningún problema de que alguno te lo toque, te lo raye? Gracias a Dios, no, 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 nunca tuve. Y todo lado donde voy, guardo en, ¿cómo es? En un garage, ¿viste? Pavo la estarea, pero no, no, gracias a Dios. Pues no tiene nada que vos, qué sé yo, no está, los nombres de los dos nietos míos están adelante. Ah, Facundo y Juan Martín son tus nietos, hinchas de raci también. Hinchas de raci, Facundo tiene una discapacidad, tiene el síndrome de Asperger, pero gracias a Dios va a cumplir 12 años el 22 de este mes y ya anda bastante, bastante mejor. No, y lo demás, qué sé yo, es un fanatismo hace años, amo a raci y amaré con esto, viste, qué sé yo. ¿Y pudiste recorrer un poquito la expo, te gustó? Está lindo, muy, muy lindo, muy, muy lindo, muy, muy lindo, muy, muy lindo. Sí, sí, recorrer, sí, muy, muy lindo, la verdad que me gusta. Bueno, maestro, te felicito, te felicito, tenés un autazo, un autazo, y gracias por dejármelo manejar un ratito. Y si querés, lo metelo de nuevo. Sí, percibiste el detalle que tiene, que a vos te va a gustar mucho. A ver. Ah, lo vi a Maradona, lo pusiste a Maradona también. A Maradona también, porque yo te digo, el día que se falleció, se me caían las lágrimas, dice mi señora, pero vos no podés, es un jugador de fuego, no, pero es la única persona que nos dio a la vida, desgraciadamente. Después la otra parte son todas las tristezas que nos dan. Bueno, te vuelvo a felicitar y te agradezco por haberme dejado manejar un ratito. Ahora, si querés, estacionalo, yo no puedo, porque estoy haciendo del todo y al aire, pero estacionalo mejor vos, que vos sos el que sabe. Gracias, muy amable, gracias por la amabilidad de ustedes, y éxito con la radio que tienen, y que vayan para adelante. Con Racing a muerte, ¿no?, por supuesto. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Bueno, el dueño del auto de Racing, así lo vamos a titular. Es como para correr un turismo carretera, un turismo mil. Sí, 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 sí. El dueño del auto de Racing, sensacional, sensacional, sensacional. Justo, esto, fíjate que metelo un cachito para allá, porque se vino recién el vientito. Con este vas un poco para allá, ahí está, para darle contrapeso, ¿entendés? Sí, 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 sí. ¿Qué sentiste al manejar semejante auto? Mirá, primero y principal te quiero decir que es un autazo, mirá, 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 mirá. Es un autazo, es un cochazo, está recién lavado. Me dio, me dio cosa, ¿no? Avanzar. ¿Qué, tenías miedo de pisarlo? No, no, tenía miedo de que me entusiasmara mucho y le diera hasta Güeme, ¿viste? Güeme derecho.